Perdón, que estaba escuchando unos audios importantes A ver, voy a centrarme un segundo, voy a centrarme un segundo porque te voy a responder ahora esto Y ahora os cuento, os cuento cosas, me he mandado un carry como tal ahora mismo, ¿no? Todas pareja de esto, vale Vale, perdón, ya estoy Vale, esto nunca Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué es? No, no, no No, 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 no. ¿Se viene Warwick 4? ¿Se viene Warwick 4? Ay, qué pena eso. ¿Se viene Warwick 4? ¿Se viene Warwick 4 o no? Un segundo, hermanos. Un segundo, hermanos. Un segundo, hermanos. Vale. Perdonadme, hostias. Tío, veo el WhatsApp y veo el trabajo y he dicho... ¡Wow! A ver... A ver... ¿Vale? Podemos jugar Warwick 3. Podemos jugar Warwick 3. ¿De acuerdo? De acuerdo primero y después intentar jugar Warwick 4. Objetivo es pillar sanguinaria, guinso y titánica. Por lo tanto, necesitamos dos arcos. Nos pillaremos harto y harto. Vale, perfecto. Ok. Warwick 4 me pinta, ¿eh? Sí, sí. Voy a rolear por Warwick, sí. Para hitearlo y para poder tenerlo antes de lo normal. Warwick, hazlo. Vale, no lo hace. No lo hace nada. Uf. Uf, uf. Vale, manda un Warwick más. Esas son muy buenas noticias, gente. A ver, no llego. O sea, realmente... Ahora me van a dar el... O sea, me lo dan al 3 antes de rolear. Sí, pedazo de tienda. Sí, 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 sí. Me lo van a dar al 3 antes de acabar la fase. Por tanto... A ver, un segundo. Vale, ya estoy. O sea, últimamente lo pienso, tío. No puedo ver el WhatsApp y el Telegram mientras estoy en streaming. Porque si no, se me llena la cabeza de cosas, tío. Se me llena la cabeza de cosas, tío. Y me distraigo. Y ya estoy pensando en otra cosa. Tengo que estar con el streaming y después con lo otro. Importante. El QSS es bueno, sí. Pero yo creo que el arco aquí es primordial. Ahora mismo el arco es primordial. La pregunta es... No sé si hacer en la Titanic o ya. Si voy a... Si voy a ganar la ronda, sí que la debería hacer. O sea, si va a depender de que gane la ronda, sí que la debería hacer. Pero es que la Guinsoo es súper importante. Por si no, no pegará. Es la realidad. Vale. Dame un Warwick aquí, tío. Vale. Ahora me dan el Warwick 3 y después el objetivo es sacar Warwick 4. Y una vez tenemos Warwick 3, estabilizamos y después Warwick 4 ganamos la putísima partida. A ver, yo diría que gano, ¿no? ¿O qué? No lo sé. No. Tiene cuatro fichas. Aguanta, Warwick. No me hagas arrepentirme. No me hagas arrepentirme, Warwick, por favor. Eso existe. Pensaba que el límite era el 3. No, no. Se puede sacar Warwick 4. Y lo subo al 4 por el aumento. Uf, Warwick 3. Como me gustas. Como me gustas, Warwick 3. No es una entrevista, pero no la puedo jugar, ¿no? Tres Warwick al 3 se convierte en un Warwick al 4. En un Super Warwick. ¿Nos apetece ver un Super Warwick? Vale. Aquí ganamos. Se ha hecho Open. Perfecto, perfecto, perfecto. Este va a jugar. Ok. Es más, trínicamente es imposible sacar un roster 4 o 5 al 4 si te dan los champs correctos. Trínicamente es posible. Sí, sí, es posible. Es posible sacar un campeón de... O sea, legendario el 4, sí. Nadie lo ha hecho nunca, pero se puede. Se podría hacer. Con Pandoras. O con algún canje o loco. Sí. Yo he visto doble legendario al 3, igual. Pero triple y convertirse al 4 nunca. Hay una persona con Warwick al 2. No sé si te afecta. No, no, no me afecta. Porque esto simplemente me van dando Warwick. Por el aumento. Que me dan un Warwick a la ronda. Necesito Frost. O el cuarto Vanguard es importante también. Mira, este es el cuarto Vanguard. Vale. Ya tenemos ítems para Warwick. Ya tenemos ítems para Warwick. Y no me arrepiento de hacerlos. Dame un Warwick. Qué pena. Con este aumento, si rodeas muchos Warwick antes de sacarlo al 3, de sacar uno al 3 en el banquillo y dos al 2 en mesa, creo que pueden llegar a dar los champs. Pero es muy complicado. A ver. Es muy complicado, sí. Sin aumentos buenos es muy complicado sacar una ficha al 4. Muy complicado. Aquí el Warwick se mete en la Barlane, ¿eh? Eso no lo dudéis. Eso no lo dudéis. Eso no lo dudéis. Perfecto. Ese Warwick ya no baja. Con esos 3 ítems no baja. Os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar. La sanguina ya se la quitaríamos, ¿no? Si nos dan el ítem bueno. Por cierto, ¿qué portal es? Olden Gala. Esa arena del paso es lindísima. Es bonita, sí. Es bonita. Es bonita. Yo creo que el Vertical, el Vertical y me gusta. Pero si se suele jugar Frosty Vanguard. Se suele jugar Frosty Vanguard. Es la realidad. Ginson A. Tú eres sí, pero tenemos una Titanic y podemos ir winning. Y al final lo que buscamos es conseguir Warwick 4. Para conseguir Warwick 4 tenemos que estar estables durante mucha parte de la partida, ¿sabéis? Por eso es importante. Yo no sé si jugar 6 vanguards es lo único. Tal vez sí. Tal vez sí que son 6 vanguards. O sea, es quitar la Titanic a meterle Guinso. 100%. Y la Titanic va a Olaf. Ahora espiar a Arco. Si nos dejan Arco, espiar a Arco. 100%. Y si os fijáis, aquí se van añadiendo Warwick. Dar otro. Uy, esto es bueno. Pero bueno, debido al Vertical y este aumento lo que dice este. Tu equipo gana un 9% de daño. Y dice, gana 18% de daño amplificado si tienes menos sinergias activas que el otro. No unirás. Es decir, yo tengo dos. Este tiene más. Este tiene más. Este tiene más. Este tiene más. Este tiene las mismas. Este tiene más. Solo no se activa contra este. Que la que voy a ganar ya. Por cierto. O sea, que mola también porque mete mucho más daño. 18% más de daño. Es una barbaridad. Y ahora es full winning. Tranquilamente. Y yo creo que meteremos doble Warwick al 3. Diría. En cima en early farmea muchísimo su pasiva. Current bonus 20% de attack speed and movement speed. Este es un 20%. Es un 20% ya, brother. Un 20%. Un 20%. Es una locura, bro. Son 20% ya. No me lo imaginaba que fuera tanto, la verdad. ¿Es cinturón para Morelo o para este rack? ¿Es posible sacar un champa al cinto? Yo diría que es imposible. A nivel estadístico. A ver, no será imposible. Pero prácticamente imposible, sí. A nivel estadístico no será imposible porque no hay nada imposible. Pero no sé si ni tendrán ni tendrán la animación. O sea, imagínate. ¿El personaje del cinto? No creo. O sea, un personaje del cinto son tres al cuatro. Pero conseguir tres personajes al cuatro... Es prácticamente imposible, yo creo. Pero mientras no sea imposible, se puede, ¿sabes? El Warby que me ocurre. Mátate otro, pero tienes que matarlos tú, tío. Necesito un poquito más de ti. A 22% yo. 23% a 3 speed. Esta es una locura. Yo creo que el leggingso no lo vamos a necesitar, ¿eh? Porque ha farmeado mucho desde el principio. A lo mejor tiene después más un 100%, ¿eh? Si os invito esto y esto, tengo muchas sinergias. En un develop, si tu compañero le sale mal la misma que en ese momento, te lo podría pasar al cuatro. Ya. Y después un Pandora, meter otro personaje al cuatro. No sé, debería ser loco. Una situación loca total. Loca total, hermano. Una situación loca total. Lo que está claro es que este Warwick nos ha dado muchísima estabilidad. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero las tiendas son estas, tío. Pero las tiendas son estas, tío. Pero las tiendas son estas, tío. O sea, mejor 6-Banguards, ¿eh? O sea, mejor 6-Banguards, ¿o qué? Los tengo, ¿eh? Tal vez sí que es mejor 6-Banguards, tío. No, estaba pensando en qué hacer, pero yo sinceramente creo que es esto, ¿no? Sinceramente creo que es esto, y ya está. Y diría que es intentar irme al 9 ya directamente, creo. Porque estable estoy, ¿no? El Warwick mata un montón de fichas, cada vez tiene más futuro mi Warwick. Despídete del Warwick al 3, si viene del 4. No, todavía me faltan, todavía me faltan. Todavía me falta otro Warwick al 3. ¿Sabes? Todavía me falta otro Warwick al 3, claro. Me la juego, ¿no? Me la tengo que jugar. ¿Por qué nunca me lo da? Ah... Nunca me lo dan, tío. Nunca me lo dan, tío. Era el 1. Mirá, tío, otro Warwick al 3. Era el puto 1, tío. Resporjad y sale. Eso es soñador, que flipas, ¿eh? Eso es real soñador. Eso es soñador. Me gana. No. Warwick es tremendo, hermano. Warwick es tremendo, hermano. Warwick sin Gitsos, sí. Yo creo que voy a rolear un poco, tío. Va, tío, dame algo al 2, porfa. Vaya roleos, tú. Vaya roleos, brother. ¿Vaya roleos, brother? No me manda ni esto, ni esto, ni esto al 2. No. Yo me preguntaría por ti, Dikin, su arcángel, ¿no? ¿Qué mierda, tío? No quiero dígana. Creo que Dios es vanguard. Por esto, en algún momento tendrán millones de velocidad de ataque. Tengo un Warwick ahí, ¿eh? Far, me han quitado. Me lo han quitado de los cabrones. Necesito muchos Warwick, a ver, pero realmente lo que necesito también es gitarlos al 2, tío. Porque no me dan nada al 2, tío. O sea, simplemente necesito cruzas al 2. ¿Han dado todo parejas? Bro. ¡Fuck! A ver, voy loco ahora mismo, ¿eh? Sobre el rolldown no ha sido malísimo. Quería asegurarme el rolldown para que... Bueno. Simplemente para poder llegar al Warwick al 4. Yo diría que ya llego. Sobre han sido muy malos. No me han dado nada al 2. Ni Olaf al 2. O sea, solo he buscado Olaf al 2, realmente. Bueno, algo es algo. ¿Cuántos Olaf se hay para el pull? 2. 3 solo. 1 segundo, hermanos. 1 segundo, hermanos. ¡Gracias! 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 A ver... Perdón, ¿qué me dieron? ¿Hemos ganado lo anterior? ¿Sí? ¿Desde cuándo se puede subir Warfighter 4? Mmm... desde... yo lo digo... Desde el señor Iwana lo dice... Es un arco, es un redbath, ¿no? Joder... Mejor esto es lo mejor... Las Whisper no, porque Twitch ya tiene las Whisper, Brody... Dale Warfighter, ¿cuántas Chills llevas ya? 55% de velocidad de ataque... Necesitamos que sea más... Necesitamos que sea todavía más... Y creedme que va a ser todavía más... Y creedme que... 60% ya... Vale, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 3... 3 turnos... Vale... Nos tenemos que ir de nivel porque nos han dado el puto Graf... Que era muy importante, pero... Lo que tenemos que hacer es ir cambiando de lado... En función de las necesidades... Esto lo vamos a cambiar en el último momento... Y que Warwitch se meta... Vamos Warwitch, hazlo... ¡Hazlo Warwitch! Ay, este es muy alejado de Raids... Este tío nos gana... Este nos gana... Mira, mira el Warwitch... Que el otro está, tío... Que el otro está el Warwitch, tío... Que el otro está el Warwitch, tío... Que el otro está el Warwitch, tíos... Vale, este Warwitch al 4... Creo que va a ser imparable, eh... No sé por qué, pero me da esa sensación... De que este Warwitch al 4... Va a ser imparable... ¿Eh? Imparable... Nos han dado la fiepera... O sea, perdón esto... ¿Vas a intentar subir al 9? Sí... Voy a subir al 9... De hecho... ¡Hazlo! ¡Qué bien posicionado, joder! Mira, 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 mira... ¡Tach! 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 ¡Madre del amor hermoso! Este lo tiene todo al 3, por cierto... Y no puede... No puede... 71% de velocidad de atar, gente... El red buff es súper importante... ¡Nos faltan dos Warwitch! ¿Qué apagación solar? ¡Joder! A ver, esto no está mal... Para el Thamken's Party Stunet... No me imagino... Vale, nice, joder... ¡Uf! Fijaos esta técnica de posicionamiento que está muy guapa... Aquí lo que va a pasar... Es que este tío se va hacia aquí y el Warwitch se mete por aquí... Vais a ver... Vale, a ver un hueco aquí a la izquierda... Bueno, aquí no hay hueco a la izquierda... Pero cuando esté el hueco a la izquierda vais a ver... Mira, 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 mira... Ah, bueno, no ha salido bien... Igualmente el Warwitch se va loco... Hostia, eso es una brayer al 2... Es una brayer al 2, ya... Con Giant Slider, vale... Eso me va a complicar la partida... Vale, con eso... Vale, esto nos va a complicar la partida... Vale, pero creo que tenemos Warwitch al 3, ya, eh... ¿Tenemos Warwitch al 4? ¡Tío! Ahora sí... Warwitch al fucking 4... Vaya garras... Vaya garras... Vaya garras... ¿Cuánta vida tiene? 3200 de vida... Uff... Vaya bicho... Vaya bicharraco... Vaya bicharraco, hermanos... Warwitch al 4... Vamos... Uff... Como le pilla el posi... No, pero... Mátalo rápido, porfa... Mátalo rápido... Tenemos crueses... No pasa nada... Mátalo rápido... ¡Eso es! Warwitch... Dios... GG... Lo siento, pero te marchas... ¿Vale, hermano? Simplemente te voy a decir que... Hasta luego... Simplemente te diré... Hasta luego... Warwitch syndrome... A ver... A este tío le gana yo creo... Yo creo que este tío le gana a este... Y yo le gano a este... Diría... Uff... No sé si le gano... Ese tío va muy fuerte... ¿Qué podemos meter? ¿Cuántas sinergias tienen? Tiene 4... Tiene 3 sinergias... No... Contra este... Si tiene... Nos gustan más sinergias... Pero... Claro, aquí el problema es que no podemos tener muchas sinergias... Pero si no perdemos el vertical y claro... La disc clave aquí, por ejemplo, es buenísima... Como va a aguantar mucho la Bartlane... Podemos hacer... Shrath, por ejemplo... Le he pillado de nuevo, tío... Es que él no paro de pillarle, tío... Es que él no paro de pillarle, tío... Ah, tiene lo del dodge... Igualmente Warwitch se lo carga... No, no, no te vayas hacia atrás, Warwitch... Se ha ido hacia atrás... Eso es una putada... Dale, Warwitch... Aguanta un poquito... Eh, ¿por qué te han stuneado? Warwitch aguanta... No aguantas... Uf, este tío va enorme... Este hemos tenido mala suerte igualmente... Y tenemos muchísima economía también... Pero muchísima... Hay que pensar... Qué personaje entra... Yo creo que es Shrath... El otro ha muerto... Vale... A ver, voy a rolear... Vale, Shrath... He vuelto a pillar el side... O sea, le he vuelto a pillar el side correcto... Porque mi Warwitch va a ir hacia detrás... Hostia, este tío ha saltado directamente a la Barlink... Fijaos dónde está mi Warwitch ahora... Nice... ¿Cuánta velocidad tiene extra? Tiene 85% de velocidad extra... Vale, eso nos gusta... Aquí le ganamos... Vale... Vale... Creo que este es mejor aquí ya... El se va a encerrar... Entonces pongo esto aquí... Para que lo maten rápido... Suelte los 6 ítems... A ver, rápido no lo van a matar... Vete para atrás, Warwitch... Eso es... Más para atrás... Más para atrás... Joder... Warwitch... Tinteaste de nuevo, cabrón... Vale... Pero podemos ganar... ¡Nice! ¡Le matamos! No me jodas... No me jodas... No me jodas... Pero es de Ginso, eh... Que Seraz no pare de tirar ultis... Demasiadas sinergias... Sí, pero él solo tiene... Un, dos, tres, cuatro... Tengo uno, dos, tres, cuatro... Un poquito de Arteana, pero... No creo que sea lo mejor... Esto es muy bueno... Tío, Seraz... Tío, dame Seraz... Tío, Seraz... Tío, dame Seraz... Qué pena... El stun inicial es bueno... Hazlo Warwitch... Vete para atrás... 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 Partidón... Pues este es Warwitch 4, hermanos... Este es Warwitch 4... Un top 1 fácil... Joder... Tático... Ups... T proof... Tico... Tico... clubs sangat... Tico... 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 P constantly...'